La planta tratadora de aguas residuales de San Pedro Tenango está ya en funcionamiento y es una herramienta muy importante para el reciclaje del agua, pero sobre todo para el cuidado del medio ambiente. Estas plantas trabajan con las aguas negras del municipio de Apaseo del Grande y mediante procesos físicos, químicos y biológicos eliminan los contaminantes que presenta el agua residual. En gira de obras, el presidente interino, Ramón Jiménez Hernández, así como el subdirector de obras públicas Jorge Vega, indicaron que de acuerdo con las normas que marca la Conagua, el objetivo principal de estas plantas tratadoras es procesar el agua residual para dejarla limpia y libre de contaminantes para que así pueda ser reutilizada nuevamente, ya sea para utilizarse en el riesgo de plantas, limpieza general de áreas, maquinaria, herramientas y para muchas cosas más. La citada planta genera 9.5 litros por segundo, la obra está completamente terminada y tuvo un costo de 8 millones de pesos y por lo pronto proporciona agua a los campos aledaños, en donde se ha sembrado alfalfa, mientras que para su funcionamiento requiere un gasto de 30 mil pesos mensuales que son costeados por el Comité Municipal de Agua Potable. Asimismo anunciaron que en breve se iniciará otra planta tratadora para la comunidad de San José Agua Azul para atender las necesidades de 5 mil habitantes de la zona con apoyo de la Conagua. Con información de Georgina Serrano, Román Alonso, Vía Noticias.